Cualquier cosa que usemos o conocemos tiene plástico. Esto se debe a que el uso de los plásticos es más barato y asequible para las empresas que otros materiales. Esto crea una cadena. Si produces plástico en masivo, se vuelve más barato y se sigue produciendo más. Todo el plástico de Europa, que no es reciclado, se tira al mar Mediterráneo y este llega a las playas de los países en desarrollo, así afectando sus paisajes. Pero este iba de soluciones, ¿no? Empecemos a ponerle un parche al planeta. Para empezar, hay muchas alternativas al plástico. Por ejemplo, ahora está muy de moda llevar botellas reutilizables de aluminio, una buena alternativa ecológica. Podríamos incentivar a estas empresas a contaminar menos dándoles fácil acceso a alternativas del plástico. Y si estas medidas fuesen promovidas, estamos seguros de que el plástico se reduciría drásticamente y los países en desarrollo lo agradecerían.